Un importante decomiso realizó la Policía de Investigaciones de Talca. Más de 86.000 cigarrillos que se encontraban en una bodega de acopio y que estaban destinados a la venta clandestina. El único detenido realizaba la venta a un valor menor de lo comercial y a automovilistas que llegaban al lugar. Efectivamente, esta es una diligencia que se realizó el día ayer en un control en el sector de la Cuatro Oriente. En este lugar de acopio, esta persona procedía a vender a las personas que tenían la mayoría locales comerciales en forma clandestina. Era la venta, llegaban al vehículo, se les entregaba y se retiraban. La procedencia de estos cigarros sería desde Argentina, evadiendo los controles e impuestos aduaneros. El valor aproximado de lo incautado equivale a unos 10 millones de pesos. El decomiso son aproximadamente más de 86.000 cigarrillos. Este es un valor recuperado aproximado que bordea los 10 millones de pesos y el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público y el decomiso va a ser entregado a la aduana en la ciudad de Talcahuano para su destrucción. El detenido pasó a control de detención y luego dejado en libertad, quedando citado a declarar al tribunal cuando el Ministerio Público lo determine. Esto ya que no contaba con antecedentes por este delito.